Música Sí, buenos días, efectivamente el foro sobre la seguridad social realizado aquí en Panamá por patrocinio de la CAE del Seguro Social definitivamente que ha traído grandes controversias específicamente de la población por el alto costo, 2 millones y tanto que para la situación que vive el país de la falta de medicamentos, insumos y la mora quirúrgica creemos que es de vital importancia hacer un estudio porque salió tan caro esto, independientemente de que se dice que trae beneficio para el país que trae beneficio para los que tienen que ver con el programa Invalidez y Muerte para su estudio dependiendo de la situación de otros países pero que en realidad, con tanta necesidad que hay, es muy oneroso esto es más, la Contraloría no lo refrenda la Junta Erectiva pide que se refrende por insistencia y en esto estamos nosotros como representantes de la Junta Erectiva y nombrados por CONUCI para participar nos opusimos nos atuvimos porque consideramos que no se había llevado el debido proceso se sometió a licitación, se adjudicó y después se trae la resolución para que se aprobara lo cual nosotros no compartimos ya que no teníamos conocimiento de todo lo que se estaba dando y más cuando la Contraloría decía que el costo era muy elevado consideramos que no debía de darse en cuanto a lo que es la Torre Pediátrica que se estaba construyendo en la Ciudad Salud con el nuevo convenio donde el IOM o el Instituto Oncológico Nacional va a ser trasladado a este lugar elimina, podríamos decir, al hospital pediátrico y los hoteles que se iban a hacer para hospedar a los pacientes que vienen de otras provincias a Panamá y que no estuvieran en hoteles hacinados o de mala calidad entonces vemos que con toda la necesidad que tiene el hospital pediátrico donde está las instalaciones que se iban a hacer más adecuadas para dejarla a segunda instancia para hacerle frente entonces a la construcción del Instituto Oncológico Nacional lo que nosotros también votamos nos abstuvimos porque consideramos que no debería ser ya toda vez que ya se había hecho un diseño de infraestructura para el hospital pediátrico para los hoteles y entre otras que considerábamos que el Ministerio de Salud que está cerca del Instituto Oncológico Nacional debería ser trasladado a otro lugar y utilizar esas instalaciones para ampliar el Instituto Oncológico Nacional como una alternativa que era más viable toda vez que los equipos sofisticados que tiene el ION ahí el solo traslado puede incurrir en daños irreversibles y que de repente habría que comprar todo el equipamiento nuevamente en cuanto al alquiler y arrendamiento de las ambulancias de 97 ambulancias por la suma de 21 millones y tanto consideramos también que no debe darse algo que la caja de seguro social debe asumir como una compra toda vez que la caja de seguro social es la que administra o tiene uno de los presupuestos más altos de la nación por lo tanto tiene para comprarlo porque alquiler o arrendar prácticamente sería encaminar a una externalización o una privatización de los servicios de la caja de seguro social por eso es que no compartimos esto es mejor que la caja de seguro social compre estas ambulancias y que también haga el propio mantenimiento ella como tal para no tener que darle a otras instituciones que para nosotros es privatización por eso es que estamos en contra de esto eso todavía está en discusión no ha llegado al pleno pero no mantendremos en que se tenga que comprar las ambulancias por otro lado con respecto a las bacterias asesinas que existen ahora mismo se habla de que son siete de los cuales tres ya se les dio salida dos quedan en el hospital y dos murieron eso es preocupante porque cuando se habla de de los gastos millonarios que se hacen sin tomar en cuenta estas estas bacterias y la mora quirúrgica la compra de medicamentos de insumos entonces ahí es donde creemos que debe tomarse muy en serio y al final en buscar prioridades entendemos que como hospital todas las instalaciones hospitalarias dadas su característica deben de tener bacterias pero lo que si es cierto es que hay que combatirlas hay que tener el equipo de limpieza no debe ser externalizado no debe ser privatizado toda vez que no es lo mismo que la caja el seguro social brinde el mantenimiento con todos los químicos adecuados porque si eso se externaliza en el afán de tener mayores ganancias la empresa contratista o subcontratista va a comprar materiales que no van a tener la calidad para la limpieza de los aires acondicionados de los materiales médico quirúrgico de todas las instalaciones porque no es lo mismo un aire de una residencia o un aire hospitalario que tiene que llevar un sinnúmero de condiciones bacteriológicas de todo este tipo de técnicas científicas entonces creemos que esta bacteria cuando se generan o se incrementan es producto de la falta de mantenimiento que se le da a los hospitales entonces consideramos que debe verse la prioridad y que la población no sea la que tenga que ponerlos muertos habiendo dinero en las cajas de seguro social prácticamente fuera con que la administración no funciona entonces eso trae como consecuencia que se quiera llevar a entender al pueblo que hay que privatizar y esto no puede ser la caja de seguro social administrada y con una buena gestión una buena gerencia puede seguir adelante con todas las situaciones que se le vienen por delante para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo es liberación 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 Gracias.